Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Don Papa y vamos a estar jugando al Superhot. Para la gente que se perdió el directo, ya estuve jugando este juego en directo, pero no estaba con la calidad que yo quería hacer un gameplay. Así que vamos a jugar de vuelta este juego hermoso. Obviamente los niveles primeros los voy a pasar muy rápido porque ya los tengo bastante entendidos. Pero los próximos no creo porque me costaron mucho, pero mucho pasarlos. Superhot.exe, entramos y a darle átomos, ingresamos a la Matrix, la Matrix que nos absorbe y entramos a este mundo virtual donde todo el tiempo pasa lento. Es como entrar al modem, al modem del dial up, ese que hacía todo el ruido. Hola, bienvenido a Arnet, ¿en qué lo puedo ayudar? Bueno, para los que no sepan este juego consiste en habilidad más que nada. Porque, les explico. El tiempo pasa cada vez que nosotros nos movemos, si no, no pasa. Ahí pasa el tiempo. Más que nada, en veces la cámara no, eh. Es raro eso, ¿no? Bueno, la cámara no, está bien. Pero cada vez que nosotros nos movemos pasa el tiempo, si no, no pasa. Estos niveles son muy fáciles, son super easy. Mirá, este vamos por acá. Al estilo Matrix. ¡Wooow! A la mierda. Y el tipo ya ha murido por suerte. Y este que viene por acá, este, terrible headshot le metimos. Super. ¡Oh, hot! De hecho, podemos hasta editar el replay si queremos. Segundo nivel. Grab the gun. Agarramos el arma que está acá. Así que, le disparamos de una. Este no tiene arma, así que nos aprovechamos de él. Le disparamos un tiro en el medio de la cara. Este sí tiene arma, así que, esperamos a este. Y este que acaba, va a disparar ahora. Pasa la bala por acá, cerquita. ¡No! Cuando uno piensa que es bueno en un juego, la verdad es que no lo es. Este Gil que viene por acá, va a disparar ahora. Bien, le erró la bala. Le tiramos el arma a nosotros para poder hacer la jugada épica del 360 and out of scope. Y le pegamos un tiro en la cabeza a lo re-pro. ¡Aim! ¡FIRE! Una vez que lo tenés ya entendido este juego, es fácil esta parte. Pero este nivel en sí, no. No es fácil porque los tipos disparan mucho más rápido de lo que vos disparás. Obviamente porque el tiempo está... ¡Uy, Dios mío! Que me están pasando las balas por los costados. Y tenemos que agarrar el arma que está en el piso. Que disparó el muchacho anterior. Seguramente es un duelo de la mafia este. Ahí está, bien. ¡Uy, Dios mío! Mirá. Estas venían justo a mi cabeza. Ahí, mirá. Un pequeño headshot para este. Y un pequeño headshot para vos también. No te pongas celoso, amigo. ¡Uy, Dios! ¿Qué me pasó por el lado esa bala? ¡Uy! ¡Ah, bueno! La última bala me mató en realidad, pero... Alto Mug tiene este juego. You miss your gun. Throw your gun. Ok, clic derecho. Arrojamos el arma para este tipo en el medio de la cabeza. Le metemos un tiro. A ver si le podemos disparar. Es difícil apuntarles a donde van a estar, pero a veces se puede llegar a hacer... No, no, no le pegué ni un pedo. ¿Este tipo se fue volando para allá? ¿En serio? ¿De dónde terminó? A veces pasa algo muy loco que las balas se chocan en el medio del trayecto. Es muy loco eso, muy loco. Ah, no lo maté todavía. Yo no se lo había matado ya. Ahí está, bien. Perfecto. Tiro una cabeza. Viene uno por acá. Ah, yo ya estoy falto de balas. Le tiramos esto ahí. Entonces tenemos que agarrar... Uy, Dios. Tengo que agarrar esa arma que está en el piso. Pero con esto que están disparando va a ser medio complicado. A ver si luego lo que hagan, que maten a este. A veces suele pasar que le disparan al suyo, eh. Pero no va a ser el caso que yo lo maté antes. Tengo que agarrar esa arma así o así. Si no, damos en... Uy, Dios. Uy, agarrar el arma campeón. Ahí está, bien. Bien. Listo. Un tiro por acá. Y otro tiro por acá. Lo hacemos más épica y le tiramos el arma. Y le hacemos la 360 no scope. Muy bien. Joder. Venía a ser... Este sería el quinto nivel, ¿no? Sí. Bien. Piña por acá. Tiro por acá. Recargamos la bala. Tiro por acá. Viene uno por acá. Tiro por acá. Uy, le re como un campeón. Tiro acá. Tiramos el arma acá. Acá, acá. Todo así. Bien comentado como tiene que ser. Tiene arma. Le disparamos. Tiramos el arma a este. Uy. Campeón. Casi, eh. Esto. Uf. El juego, les juro que los próximos niveles se ponen muy, pero muy difíciles. Un Autorized Access. Y ahora tenemos que dirigirnos a la Matrix. Ah, ahí voy, Morfeo. Mira lo que es esto. Es genial. Es genial este juego. Se zarpa. Dígame que no se parece a cuando estás en la Matrix. Es buenísimo. Incoming message. Press Enter to Repli. What did you think? O sea, ¿qué piensas? Interesting idea. Not sure what I am supposed to be doing. O sea, es un video interesante. No sabe lo que está haciendo en realidad. Piensa que está en una fábrica. Pero después aparece en un subterráneo. LOL. I was up. O sea, jajaja. Impresionante. Oh, yay. They update the crack to fix that. O sea, van a actualizar el crack. Para poder dejarnos seguir el juego. Y vamos a jugar un nivel más. Y bueno, vamos a seguir el juego en próximos capítulos. Si a ustedes les gusta, obviamente. Porque se pone realmente complicado. Si ustedes vieron el directo. Van a querer que siga este juego. Van a querer que siga. Hold space to fanchamp. Ok. Amigo, ¿qué hacías acá? Solo en el estacionamiento. Uy, que le re como un campeón. Vamos a tener el arma. Uy. ¿No me mató? No me mató de problema. Me pasó por al lado, me parece. ¿A dónde disparaste, campeón? Vamos a la bala esta. Matamos a este. Vienen dos o tres más por acá. Si lo pego. Si era un grosso. No, no le pegué. Ni en pedo. Yo le de ser jugador de Carlos Dutis. Utilidad esta habilidad. Ese. No ammo. Ok, bien. Tiramos el arma a este. Le robamos la pistolita. Matamos a este. Este va a agarrar el arma. Se la tiramos. Y listo. Super easy. Super hot. Super hot. Un nivel más, por favor. Un nivel más. Y ya no jodemos más. Uno más. Y no jodemos más. Ah, este es complicado, me parece. ¿Qué haces, campeón? No me disparezco de esa arma. Que es de mala educación. Disparar a las personas sin armas. O sea. Vos sos un desultado de los buenos. Hay que tener cuidadito, cuidadito con este. Que está dispuntando para este lado. No te dispás, chabón. Que le tengo un arma y te estoy apuntando. No sé si viene uno para acá también. Me parece que no. Sí. Sí, sí. Ahí respawneó uno. A ver. Vamos a correnos para acá. Tenemos que matar a este en realidad. Porque estamos más cubiertos. Ah, ya estoy fuera de... Uy, Dios. No, me parece donde le pegué. Bueno, listo. Está bien. Hay que tratar de esquivar las balas que vengan. Y no sé qué hacer, ¿eh? Porque estoy medio complicado. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Acá. Bien. Me está disparando de atrás también. Ojo, ojo, ojo con eso. Soy como... Soy una especie de Goku. No sé dónde está disparando el otro. Uy, chau. ¿Qué pasó esa bala por acá? ¿Vos estás loco, loco? ¿Estás loco, loco? ¿Cómo vas a hacer eso? 360... No scope. Y a vos también. Por heal. Ahí está. ¿Cómo le reé esa arma? Fue increíble. Pero miren esa calidad. Miren esa calidad porque fue terrible. ¿Cómo voy esquivando las balas que tira el tipo al lado mío? Una bala. Dos balas. Tres balas. Pum, pum. Y ahora viene la bala que pasa por al lado de... Oh, my God. Oh, my God. Qué tipo de suelga. Bueno, gente. Este fue el Superhot. La verdad que es un juegazo. Pero muy, pero muy bueno. Y nada. Ya saben que si quieren que siga subiendo este juego. Hay que llegar a la suma de... Vamos a ponerlo 25 likes, como siempre. Pero igualmente... Ya mucha gente que vio el directo sabe los niveles que siguen. Y como me costó. Ya saben que si les gustó comenten en la parte de abajo. Denle al like. Y suscríbanse al canal. O compartanlo con sus amigos. Gente, nos vemos. Yo soy Don Papa. Hasta el próximo video. Ready and fire.